Amigos, soy Pepe Martínez Rubio, de Edades Servicios Sociales. Me alegro que estéis interesados en nuestra franquicia. Las características fundamentales de nuestro negocio son que es ideal para el autoempleo. A partir del año que viene, Edades ya da clientes a todos los franquiciados. En este negocio la rentabilidad suele ser inmediata y muy baja competencia. La fidelidad de los clientes es muy alta también. El crecimiento es rápido debido a que estamos en un sector fundamentalmente en expansión por la ley de dependencia y fundamentalmente por todas las políticas que se están realizando en este sentido. Y nuestra inversión dentro de la franquicia es generalmente llave en mano. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo. Gracias por ver el video.